Las piedras grabadas de Ica fueron coleccionadas por el año 1962 por el Dr. Javier Cabrera d'Arkea al mismo tiempo que inicia su estudio e investigación cuyo fruto de esto fue el libro, El mensaje de las piedras grabadas de Ica, editada en el año de 1975 y del cual existen muy pocos ejemplares. En este libro dice el autor que existió por lo menos una humanidad anterior a la nuestra y que fundamentalmente se desarrolló en la era secundaria. En la investigación que realizan las ideografías y jeroglíficos tallados en las piedras se encuentra de manera asombrosa que el hombre coexistió con los grandes saurios del mesozoico que revoluciona básicamente nuestra prehistoria. Como otro punto descubre que esta otra humanidad alcanzó un alto conocimiento tanto en la ciencia como en la tecnología superando en mucho a la actual humanidad, por ejemplo en la astronomía, en la astronáutica, en la medicina y en la física. En lo concerniente a la medicina el Dr. Cabrera d'Arkea, dijo que la humanidad bautizada por él, gliptolítica, realizó trasplantes de órganos como son el corazón, riñones, hígado y hasta cerebro así como un profundo conocimiento de la genética. Con respecto al origen de esta otra humanidad explica en su libro que vienen del cosmos y que nuestra actual humanidad es producto de la intervención genética que estos seres realizaron con los primates. Las piedras grabadas de Ica contienen la historia de una humanidad extraña y desarrollada en esos remotos tiempos, son un testimonio invalorable que le ha tocado la suerte al Perú de haber sido encontrado en suelo peruano, por eso más que por ley le pertenece a todos los peruanos pero también no lo olviden le pertenece a toda la humanidad. Estas piedras que suman miles fueron halladas en el desierto de Ocucaje a poca distancia de Ica por campesinos que se la llevaron al Dr. Cabrera como objetos y, recuerdos, arqueológicos. El Dr. Entonces al contemplarlas y ver los extraños grabados fue a Ocucaje personalmente y comenzó la recolección de las mismas y formando un museo en la Plaza de Armas de Ica donde aún hoy pueden verse. Son de muchos tamaños y formas desde gigantescas hasta muy pequeñas pero todas ellas grabadas con dibujos que representan a hombres observando en el universo con un telescopio, montado sobre saurios prehistóricos, otros operando cual moderno cirujano, otros en naves galácticas, es decir cada piedra trae una página de un libro maravilloso de hechos que se perdieron hace millones de años. A principio de la década del 70, comienzan a filtrarse los primeros informes en la prensa sobre las controvertidas piedras. Por ese entonces aún no se discute la autenticidad de los gliptolitos. Otro periódico, el Dominiciel, 28 de agosto de 1971, publicaba, El secreto de las 11.000 piedras. ¿Posibilidad de un cataclismo arqueológico? ¿Aseverando? Es difícil admitir tales cosas que sobrepasan nuestra imaginación. Pero esto es posible, puesto que aquí, delante de nuestros ojos, están las piedras y por qué se pueden fabricar una, dos, tres, cuarenta, pero no once mil. En Ica hay unas piedras raras que son un enigma. Del diario, Última Hora, 2 de septiembre de 1971, se declara que el descubrimiento de Ica, ha dado la vuelta al mundo, pero que todavía no es conocido en el Perú, barra barra, señala la existencia de grabados representando secuencias de intervenciones quirúrgicas y de trasplantes de órganos, que el Dr. Cabrera tiene la intención de presentar con motivo de un Congreso Internacional de Medicina. Toda esta aparente calma se esfumó en cuanto se conoció, El enigma de los Andes, 1974, del escritor francés Robert Charroix. El investigador Galo dedicó gran parte del libro a las piedras de Ica, bautizadas desde entonces como la Biblioteca de los Atlantes. En él se demostraba una defensa apasionada del descubrimiento, que Charroix, consideró uno de los más importantes del siglo. De todos modos, hasta que no se demuestre de forma fehaciente la autenticidad y la antigüedad de las piedras grabadas de Ica, no se podrá dar una opinión definitiva sobre su supuesto mensaje y sobre la interpretación que de sus imágenes ha hecho el Dr. Cabrera. El tiempo y una investigación más rigurosa le darán la razón a él o a los arqueólogos convencionales, que tanto desconfían de sus piedras grabadas de la era terciaria. En las piedras de Ica, surgen inquietantes pistas. Una vez más se tiene la certeza de que la vida en el planeta no comenzó en el mismo, sino que probablemente llegó del espacio.j.j. Benítez el prestigioso autor español, mundialmente conocido por la saga de caballo de Troya, puso a Ica en el mapa al dedicarle su primer libro que data del año 1975, al que tituló Existió otra humanidad. En esta obra, Benítez describe a una civilización que al parecer habría llegado a convivir con los dinosaurios, y cuyo legado llega hasta nuestros días a través de más de 11.000 piedras que han sido halladas en el desierto de Ica. Esta biblioteca gliptolítica se encuentra ubicada en la Plaza de Armas de Ica, en un museo fundado por el Dr. Javier Cabrera de Arkea, principal difusor de este tesoro, quien a través de los años fue recolectando estas piedras, a las que investigó y dedicó su vida. Salvo el libro de Benítez, escasa es la bibliografía que se encuentra sobre el tema, por no decir casi ninguna. Este desinterés no es casual, la biblioteca gliptolítica ha generado desde sus inicios una dura polémica entre los investigadores y arqueólogos, que ponen en tela de juicio el valor de las mismas, argumentando que las piedras no son auténticas, sino que son burdas falsificaciones realizadas por los mismos lugareños de la región, y estableciendo como dato concluyente, la imposibilidad de aceptar que el hombre haya convivido con los dinosaurios. Recordemos que la ciencia establece la aparición del hombre en la Tierra en el período cuaternario, negándole cualquier otra antigüedad. El mensaje de las piedras grabadas de Ica resulta entonces un gran aporte en el campo científico, ayudando a desentrañar los aspectos más complejos, y, convirtiéndose en una obra de primera fuente para el investigador en las piedras de Ica, surgen inquietantes pistas acerca de esta inteligencia. Una vez más se tiene la certeza de que la vida en el planeta no comenzó en el mismo, sino que probablemente llegó del espacio. Hace millones de años, hombres de una inimaginable sapiencia procedentes de una humanidad establecida en un planeta del cosmos, llegaron a la Tierra cuando la vida en nuestro planeta se hallaba en evolución. Sabemos que provenían de su planeta situado en la constelación de Pleiades, uno de los cúmulos de estrellas que forman parte de más de 100.000 millones de estrellas que componen nuestra galaxia la Vía Láctea. El mensaje de las piedras grabadas de Ica, Dr. J. Cabrera. Estos hombres venidos del cosmos eligieron a un animal, identificado como el Notarctus, al cual le fueron implantados códigos cognoscitivos. La paleontología compara al Notarctus con el Hemura actual, estimándole una antigüedad de 50.000 millones de años, época en que se cree habría existido. La humanidad gliptolítica fue chura de hombres que vinieron del cosmos. Mediante el trasplante de códigos cognoscitivos a unos primates muy inteligentes, generaron hombres. ¿Deduzco que los códigos cognoscitivos serían conjuntos moleculares ácidos nucleicos y proteínas, que constituirían la base física del conocimiento? A juzgar por la figura de un primate que se repite en muchos gliptolitos, pienso que debió tratarse del Notarctus el trasplante del conocimiento requerido. Lo hicieron genéticamente, interviniendo en el complejo molecular del Notarctus. En ambos casos los hombres gliptolíticos se valieron de técnicas complejas de neurofisiología e ingeniería científica barra barra, lo que produjo la eliminación de la cola y el conocimiento de la vida arborícola que tenía ese primate.